Bueno y ahora vamos a conocer esta noticia internacional que nos concierne a todos porque el presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump ha cumplido otra de sus promesas de campaña que ha confirmado que el programa que protegía a menores inmigrantes ha finalizado esto probablemente provoca zozobra en la población latina presidente en el país norteamericano. El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo oficial la suspensión del programa de acción diferida para los llegados en la infancia conocido como DACA que beneficia a 800 mil jóvenes inmigrantes los llamados dreamers ahora corren el riesgo de ser deportados la medida fue anunciada en una conferencia a la prensa por el fiscal general de esa nación. El programa conocido como DACA que entró en efecto bajo el gobierno de Obama está siendo rescindido. El programa fue establecido en 2012 y esencialmente le daba estatus legal a los beneficiarios por un periodo renovable de dos años. La autorización para trabajar incluyendo participación en el programa de seguro social a 800 mil inmigrantes ilegales en su mayoría adultos. Esta amnistía unilateral entre otras cosas contribuyó a un repunte de inmigración ilegal en la frontera sur generando graves consecuencias humanitarias. Igualmente privó de trabajo a cientos de miles de estadounidenses permitiendo que esos inmigrantes ilegales tomaran esos empleos. Aunque a partir de esta decisión no se concederán nuevos permisos y solo se renovarán algunos de los existentes, hay un plazo de seis meses para que el Congreso estadounidense busque una alternativa mediante otra ley que proteja a estos jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de forma ilegal siendo niños.